La verdad es que es un guión adulto y a mí es lo que me llamó la atención de esta película Sobre todo por los personajes y porque todos los personajes son auténticos supervivientes de la vida real Que tienen que salir a flote sea como sea, cada uno en su cierta medida y con sus circunstancias En esta feria de ventas en la que transcurre la película Él cree que su tabla de salvación será conseguir la gran venta al pez gordo americano Que es el personaje que interpreta Nick Y para ello solicita la ayuda de una bella azafata Que le traduzca que es el personaje que interpreta María Valverde Y todo eso bajo la presión y la vigilante mirada de su jefe Que es el personaje que interpreta José Luis Yo estoy en esta película para poder compartir secuencias con Antonio de Chen Que es, bueno pues, para mí un maestro Y esto es lo que hay Intercambia alguna mirada con María Valverde Y a salir en la misma peli que Nick Nolte ¿Un momentito por aquí? Voy a pasar, eh La película habla justamente de personajes que se ven, se ven obligados a actuar, a veces de manera desesperada En función de unos condicionantes externos que marca, en este caso, el mundo de la venta De alguna forma el sistema En el caso de Nick Nolte, pues también es un placer trabajar con él Y es el actor ideal para incorporar a Mr. Battleworld And so I thought I should get in a Spanish film En América, hemos perdido la película independiente, el arte de la película. Ahora es una procedura de 3D películas, grandes, grandes películas. Y todavía hay algunas independientes. Así que yo puse la palabra que necesitamos ir a Europa y encontrar una película. ¡Qué nivelazo!